En edificio general, caminando todos los días, en el cielo de la ciudad, en la ciudad, en la ciudad. Hay de música y pañuelos, a cangeros, muy sinceros, a que en el metro normal. Y en la ciudad, hay de música y pañuelos, a cangeros, muy sinceros, a que en el metro normal. Tengo muy buenos amigos, que son una maravilla Tiene tu agua el celeste, no es medias ni amarillas Al paisaje citarino, el piquito que le al Papita es un pueblo mío, y un panchilangotlán Y un panchilangotlán, marímos, pica y pañuelos Tengo muy buenos amigos, hay en el micro normal Y un panchilangotlán, marímos, pica y pañuelos Tengo muy buenos amigos, muy sinceros Hay en el micro normal Mi corazón cantarino, es el que abre las puertas Con sonrisa, con cariño, con música no se leña Al paisaje citarino, el distrito federal Papita es un pueblo mío, es el piquito chilangotlán Mi corazón cantarino, marímos, pica y pañuelos Más pañuelos, soy argentino, hay en el micro normal Mi corazón cantarino, marímos, pica y pañuelos Más pañuelos, soy sincero, hay en el micro normal Para hablarles de mis sueños, un botón basta de comenzar Este es mi pueblo, señor, imaginado por las fiestas Al pasar el citarido, el pincito federal, va picando un pueblo fino Es Pista Chilangotlá, Pista Chilangotlá Hay de música y pañuelos, bandaneros, muy sinceros Hay en nuestro normal, Pista Chilangotlá Hay de música y pañuelos, bandaneros, muy sinceros Hay en nuestro normal Y nos vamos, señores Artista Chilangotlá Hay de música y pañuelos, bandaneros, muy sinceros